Vida nueva se asoma en cada amanecer En nuestras manos cada día hay una nueva oportunidad de ser Tiempo es lo que sobra, lo que falta son las decisiones Toda una vida se nos da para poder aprovechar Y el destino enterrar para siempre Tiempo a ganar Que da por conquistar Que soy nomás La mejor oportunidad Enfrontar cada día con esperanza El desafío de vivir nuestra mejor versión Y de tomar la pasión Para explotar la energía Tiempo a ganar Que da por conquistar Y de eso y nomás La mejor oportunidad Aprender de ayer y de ahora Hoy tomar conciencia Y mañana no lamentar Y mañana no lamentar Y de guaraná Que da por conquistar Y mañana no lamentar Y yo soy nomás La mejor oportunidad ¡Gracias!